Y vámonos a algo que no fue tan divertido, porque ayer en las redes sociales le tundieron a los conductores de Ventaneando. Sí. Sí, resulta que se convirtieron en tendencia, pero no por algo positivo, no por algo bonito, ¿no? Sí, porque habla tan bien, no por algo bonito, sino por algo feíto. Y es que el programa volvió a ser tendencia por críticas que le hicieron en redes sociales por rechazar el lenguaje inclusivo. Para los que no sepan, pues el lenguaje inclusivo es este de que dices el, ellos, todos, ellos, con la e, pues, en lugar de a, u, o, es el. Lo que estamos, lo que se está buscando y en lo que nos incluimos nosotros, porque a veces nos saludamos así, es que acuérdense que hay gente que no se identifica, este, con un género. Ajá, binario, no binario. No binario, entonces ellos han solicitado decir, oigan, pues yo quiero que incluyan el EY o el TODES para que yo me sienta parte de, ¿no? Ahí es donde yo encajo, dicen estas personas, ¿no? Sí, exactamente, ahí es donde me pueden definir. Pues el comentario fue por parte de Pedrito Sola, quien no desperdició la oportunidad para decir que las palabras que conforman el lenguaje no fueron aprobadas por la Real Academia, por lo que no tiene ninguna validez. Ok. Eso fue lo que dijo Pedro Sola al momento de dar una nota sobre la hija de Cintia Clisbo. Ya ves que ella justamente ventiló que Cintia también está en contra de este lenguaje inclusivo, ¿no? Ok. Ok. Bueno, dice, sin embargo, fue entonces cuando Patti Chapoy y el resto del elenco, pues también argumentaron que ese tipo de lenguaje no tenía validez. Fíjense que ese es un punto que se me hace muy importante del por qué Ventaneando, de alguna manera, también ha perdido en algunos momentos audiencia. Porque si tú te fijas, ahí nunca se llevan la contra. No, todos le siguen el rebaño a Patti, ¿no? Sí, si Patti dice, vamos todos a aventarnos del edificio, todos se avientan del edificio y nadie levanta la voz y dice, por ejemplo, si hay gente joven, ¿no? Yo puedo entender que Patti Chapoy no, de alguna manera, a lo mejor no tiene la mente tan abierta para entender esto del lenguaje, pero yo no puedo entender que tiene personas de treinta y tantos ahí sentados que no cuestionaron y no le dieron una razón del por qué. Que no tengan amigos, ¿no? En la comunidad y que les han dicho, oye, yo me identifico con este género. Exacto. O sin ningún género, que también es respetable, ¿no? O sea, la brecha generacional, evidentemente, es muy grande, ¿no? Entre uno y el otro. Aunque yo, por ejemplo, veo a López Dóriga y López Dóriga tiene la misma edad de la Chapoy. Y tú lo ves en una entrevista con Horacio Villalobos o con Chumel Torres y habla a la par. Oye, ¿cómo se llama? ¿Fidelia? ¿O cómo? La mujer, este... No sé de qué hablas. Ok, bueno, específicamente criticando el pronombre, también lo criticó Patti, el EY dijo, son modas que de mí se acuerdan van a pasar, dijo Patti Chapoy. Bueno, todo esto generó un revuelo en redes sociales. Era impresionante el movimiento que se hizo y cómo les reclamaban en redes de por qué en un programa de televisión abierta se niegan a la posibilidad de ser inclusivos, ¿no? Yo lo que creo es que esto no le hace daño absolutamente a nadie. Que suma... Que Linetsi estuvo con desacuerdo, dice, y... Ay, ¿sí? Y de Inca. ¿A poco? Sí. Pues bueno, al menos, al menos. Y tienen que... Y tienen que debatirle a su jefa. O sea, es su jefa, no es una secta, ¿no? O sea, es una jefa, punto. Pues no te va a correr porque leyes la contraria, supongo. Quiero creer, yo también que no. Y que puedan tener, porque eso entonces los hará que formen su propio carácter y su propia personalidad en pantalla, ¿no? Es todo un tema también eso. Pero volviendo a Patti Chapoy y Pedro Sol en específico, me parece que negarse a esta opción es retrógrada, es no adaptarse. Insisto, tomo el ejemplo de un López Dóriga, que me parece un hombre inteligente, culto, pero sobre todo muy... Una persona que se adapta muy bien a los tiempos en el que está viviendo, ¿no? Y tú lo ves hablar con Chumel y no ves una diferencia generacional en su conversación. O con Yolanda, ¿no? También había una entrevista por ahí en la que habla bien sabroso y nunca se nota que hablaran de un idioma diferente, ¿no? Sí, y yo creo que no es una moda, no es una moda, es un paso adelante que necesitamos, porque hasta el día de hoy, este tipo de críticas a una persona que cambia de género es una constante, ¿no? O sea, el preguntarse y el decir, y eso también es un reclamo que yo he hecho a otros comunicadores, que ahorita no vendrá el caso a recordar, pero que yo les he dicho, me parece incorrecto cuando dicen, es que yo no lo entiendo a Carla y Sofía. Pues no lo entiendas, nada más respétalo, ¿no? Exacto, y yo lo que siempre les digo es, no tienes nada que entender, porque la vida no se explica, o sea, tú no tienes por qué recibir una explicación de una persona y qué hace con su cuerpo, es su decisión. Y como comunicador, tú no puedes agarrar un micrófono y decir, es que yo no lo entiendo, ¿qué es eso? Pues entonces, una hora antes debiste haber estudiado el tema, ¿no? Exacto. Para poder dar una crítica. Empápate en el tema, ¿no? O una opinión. Empápate en el tema, o sea, no es una moda para Chapoy, y no está mal, y si la Real Academia en este momento no lo ha aceptado, pues bueno. Muchas palabras, muchas palabras o formas de hablar fueron aceptadas con el tiempo, el que no esté ahora aceptado, pues no quiere decir que no sea, que no vaya a ser en algún momento, ¿no? Incluido. Pues es que hasta la década de los ochenta la homosexualidad estaba catalogada como enfermedad, ¿no? Sí. O sea, desde ahí hablamos de que ha sido todo un proceso. Entonces, yo creo que esta inclusión y en un medio abierto mexicano, en lugar de irnos, o sea, esto que hicieron ellos es como querer irnos para atrás, como si estuviéramos en los ochentas y no estamos en los ochentas. Entonces, este programa, lo que sucede con Ventaneando es que no salen de una polémica para meterse a otra. Y es muy fácil, creo que tienen que darles cursos, ya lo había dicho yo aquí, eso es un llamado también Alberto Ciurana, ¿no? Como directivo, como cabeza de equipo, darles curso a todos sus conductores de los términos actuales, de la inclusión que es tan importante, de entender la diversidad, porque además la diversidad la viven en sus mismos programas. O sea, en Ventaneando hay alguien bisexual, hay un gay, otro gay, y no tiene nada de malo. ¿Quién es bisexual? Ay, pues Daniel, ¿no? ¿Y gay? Pues Pedrito. ¿Y lo otro que dijiste? Pues ya, ya. Entonces, yo creo que es tiempo de sumar, sumar cosas. Y ya, también, o sea, y lo que a veces pienso yo cuando los ve en pantalla, es que es un programa que se quedó estancado. Y lo de ayer me lo confirma. Así de simple. ¿Qué tal? Pues, ¿qué tal? ¿Qué dicen los faranduleros? ¿Qué dicen? Yo creo que no es inclusivo, sería el braille, señas, dice Jacqueline. Jacqueline, un horror, un horror, lo de todes, es, dice, ah, perdón, se me fue, dice Nori Reynoso otra vez, Nori, saluditos, un horror, un horror, lo de todes, es, en Argentina es muy rechazado y no es inclusivo, inclusivo, es braille, lenguaje de señas, eso es incluir.